Atención a las imágenes que os traigo de última hora y es que resulta que la hermana de Edwin Arrieta va a participar en un programa de televisión y la verdad que los dos minutos que tengo aquí de su hermana, que es el avance de ese programa, es bastante fuerte. Sí, bastante fuerte. Quiero compartirlo con todos vosotros. Tengo más imágenes, otras de una presentadora que ya os he estado diciendo estos días que es bastante dura, sobre todo con el abogado de Daniel Sancho, se llama Patricia Pardo, que a mí me cae muy bien, no solo por esto, me transmite buena energía. Y claro, ha intervenido otra vez en el día de hoy y quiero que lo escuchemos también. Y después os voy a dejar unas cositas al final del vídeo que también nos van a interesar. Si viene el vídeo completo, si te gusta dale like, suscríbete para no perderte nada de la actualidad y de la última hora en el juicio de Daniel Sancho por el crimen sobre Edwin Arrieta y gracias a la comunidad por estar siempre ahí. Darle like y suscribiros. Vamos a empezar, como os digo, vamos a escuchar primero a Darlene. Esto va a ser fuerte esta noche, ¿eh? Escuchad. Mi nombre es Darlene Arrieta Arteaga. Soy, o era, hermana de Edwin Miguel Arrieta Arteaga. Mi misión es que el mundo sepa quién era Edwin Miguel Arrieta Arteaga, que no traten de tergiversarlo, no tratan de hacerlo ver a él, ver a él como el victimario. Después de nueve meses, ¿cómo estoy? Triste, vacía. Todavía te puedo decir que estoy en shock. Después de que su cuerpo haya sido descuartizado, desmembrado, regado por toda una isla, en un continente diferente al nuestro. ¿Qué es lo más duro? Yo creo que todo lo que han dicho sobre mi familia, sobre mi hermano, ha sido duro. Eso de que nosotros, una familia narcotraficante, peligrosa, que acosaba a Daniel Sancho, que lo iba a violar. Tantas cosas que dicen de Edwin. Y ¿sabes qué es lo peor? Que ni siquiera esas personas conocieron a Edwin. O sea, me parece triste que piensen que hay dos víctimas. Aquí, en este caso, solamente existe una víctima. A quien asesinaron fue a Edwin Miguel Arrieta Arteaga. A quien descuartizaron fue a Edwin Miguel Arrieta Arteaga. Si hubiese, no hubiese sido tan confiado. Si no hubiese pensado que todo el mundo era así bueno como él, él estaría vivo. Esta noche, ahora os voy a poner unas imágenes de la presentadora Patricia Pardo, que es bastante contundente con las últimas horas del juicio. Pero, uff, se viene relato duro. Se viene relato duro. No sé si os lo podré traer con buena calidad o tendré que meter algún filtro por temas de copyright, pero tendremos el testimonio de Darlene aquí en el canal, ¿vale? Como os digo, vamos a escuchar ahora a Patricia Pardo. Patricia Pardo, que ya la tenéis en pantalla, sonora su cara, es bastante crítica. Sobre todo con el abogado de Daniel Sancho. Ya sabéis que hay un blanqueamiento, vamos, yo creo que palpable o por lo menos, no sé, que intentan suavizar la imagen de Daniel Sancho aquí en la televisión de España. Que, por cierto, os digo una cosa. El otro día me dejó un comentario una persona, perdón que os interrumpa, quiero daros esta anécdota, que me decía, oh, Dios mío, tienes que cambiar tu actitud porque, hombre, eres español como él. Yo, lógicamente, le tuve que responder, a mí me da igual que sea español como yo. Es decir, yo cuando arranqueó este caso, al principio yo también tenía dudas, por supuesto, claro. Oye, pues a ver cómo era Edwin Arrieta, estos policías, las cámaras... Claro, porque acaba de salir información, pero con todo lo que tenemos, por muy español que sea, no le quiero aquí, claro. Si es culpable, es culpable. Ya está. Sea español o chino, ¿no? Pregunto. O por ser español resulta que es inocente. No funciona así esto. Pero bueno, vamos a escuchar a Patricia Pardo. Por cierto que ayer fue un día importante, estos días no hay juicio, pero ayer sí lo fue, porque declararon, Joaquín, vamos a recordar, esos policías que tienen que acreditar, para ellos ya lo está, pero tienen que hacerlo en sala, esa premeditación. Y hay que recordar que lo que tienen en ese sumario no lo han conseguido solo a base de engaños, como ellos mismos han reconocido, sino a base de horas y horas de visionado de cámaras de seguridad, entre otras cosas, y las testificales que se han producido, la compra de esos cuchillos, de esos útiles y, por ejemplo, ese bungalow que vamos a recordar, supuestamente lo que hace es reservarlo para buscar una escena del crimen adecuada, para no hacerlo en un hotel. Con lo cual ayer dejaron muy claro que se trata de un asesinato premeditado. Estás viendo, Patricia Pardo dice, sí, va, no todo lo que tienen ha sido conseguido a base de mentiras y engaños, que es como lo que quiere plantear la defensa, Daniel Sancho, ¿no? Por lo tanto, lo que dices, Patricia, porque de un tiempo a esta parte parecía que le iban a juzgar en dos días con una porquería de instrucción, una porquería de investigación, y porque lo decía el jefe de policía, y lo que tienes es un calendario extensísimo de testigos, tienes el minuto a minuto de cómo le recogen la moto, lleva la moto, compra los utensilios, lleva el cuerpo descuartizado en el macuto, creo que le hemos hecho un flaco favor a la justicia tailandesa, reconociendo que es distinto a la justicia tailandesa. No, no, nosotros no, ¿eh? Nosotros no. Es un plural mayestático, sí. El juicio se tiene que celebrar. Vamos. Y ya me gusta. El juicio se tiene que celebrar y se está celebrando. Y ya me gusta. Que a Daniel Sancho le van a condenar por asesinato, yo creo que pocos tenemos alguna duda al respecto. Pero que no lo van a hacer con una investigación negligente, insisto, ¿eh? Que aquí se ha arrojado mucha porquería gratuitamente a una investigación en un juicio que ha tenido una economía procesal. Perdona que te vuelva a interrumpir. Nosotros no. Algunos. Algunas personas han permanentemente puesto bajo sospecha una investigación que ha sido rápida. Bueno, la defensa. La defensa sí. Bueno, la defensa... Pero la defensa... Para eso quiero decir... Pero este juicio... Que tiene razón el señor que está hablando. ¿Pero por qué le dicen que no? La defensa está haciendo su trabajo. Yo lo he mantenido en el canal desde el principio. Pero es que ha habido colaboradores... Que aquí os traje una psicóloga que salía allí, que yo no sé, debe tener una estampita de Daniel Sancho en la mesilla de noche y todas las noches la saca y la da un beso y la vuelve a dejar. No lo sé. Pero es que hay gente que ha colaborado en los programas de televisión que es que incluso con las pruebas, no sé, intentan dar una imagen distorsionada de la realidad. Y Daniel Sancho tiene un juicio justo, merece un juicio justo y está teniendo un juicio justo. Y Rodolfo Sancho tiene una actitud prepotente y chulesca, pero es el padre. Y tal, si todo eso lo entendemos, pero que no nos quieran hacerle un blanco negro. Sí, pero es que has atacado al sistema judicial y al sistema policial, que es el error que yo veo, ¿no? Carmen, quiero decirte, tú puedes practicar una defensa. Sobre todo al policial. Claro. Estás diciendo, aquí hay una pandilla de tailandeses que no saben hacer la O con un canuto y han metido a mi hijo en la cárcel. A lo mejor no estás en el listo. Mira, vamos a ver cómo es la vida enseguida, Carmen. Ahora vamos a ver. La vida en la cárcel de Daniel Sancho. ¿Lleva? ¿Cuánto, Noelia Cañas? Buenos días. Sí, ocho meses. Pero en el módulo de enfermería, dijo el otro día un periodista de La Razón, ¿no? Que hoy no va a salir de la cárcel porque no tiene que ir al juzgado, pues vamos a ver qué es lo que ha hecho, qué es lo que puede hacer hoy. Casi todo son cosas que nos ha contado el propio Rodolfo Sancho en su documental y que también nos han ido confirmando tanto testigos como investigadores tailandeses. Y la primera es cómo duermen. Nada que ver con las celdas de aquí de España. Allí una cama como tal, con su somier, con su colchón, no tienen. Por lo demás, en realidad está bien. Duermen en el suelo, pero porque es que los tailandeses duermen en una especie de colchoneta, como un futón, pero porque eso es cultural. Y para que sea más gráfico aún, quiero que miremos esta imagen. Este hombre que están viendo es un preso que estuvo en la cárcel en la que está ahora Daniel, en la de Cosa Muy, y este gesto que está haciendo con los dedos es el grosor del colchón que ellos tienen. Como os decía, nada que ver con los que tenemos aquí en España, pero es que además en esa celda, en la que tienen este tipo de colchones, tienen que convivir 400 personas. Claro, tanta gente hace que la convivencia sea algo complicada. Y uno de los miedos de Rodolfo, como es lógico, como cualquier padre, es la violencia que puede haber dentro de la prisión. Sí, hay hacinamiento, mucha gente. Pero a mí que no haya violencia ya me parece algo muy importante. ¿Tú te imaginas lo que puede pasar ahí dentro? Para nada. De hecho, esa cárcel en concreto es una cárcel muy amable en ese sentido. Entonces, esa tranquilidad la tuve desde el principio. Sí, pero creo que si es condenado a muerte o cadena perpetua, creo, si no me equivoco, le trasladan a Van Gogh, al Hilton, que llaman, ¿verdad? Eso es lo que teníamos entendido hasta el momento. Que si Daniel Sánchez es condenado a pena de muerte o cadena perpetua, es trasladado a Van Gogh, al Hilton. Y allí no es tranquilidad. Bueno, ¿y cómo es su día a día? ¿Qué es lo que puede hacer dentro de esa cárcel tan amable, como ha dicho Rodolfo? Pues fue llamativo, pero el propio director de la prisión, que por cierto, luego lo cambiaron, trató de demostrar que Daniel estaba bien atendido dentro de esa prisión. Ya no he oído que al menos Daniel dedica gran parte de su día a hacer ejercicio y a leer. Y además se ha estado estudiando las leyes tailandesas para prepararse para este juicio. Parece que diversión poca. Eso es por lo menos por lo que nos cuentan en la televisión. ¿Están en una cárcel? ¿Cómo que diversión poca? ¿Qué quiere que le den la Playstation? En la televisión, por ejemplo, solo ven películas en tailandés y ni hablar de los vis-a-vis. No pueden pasar tiempo con sus parejas en privado. Tampoco pueden ni fumar ni, por supuesto, beber alcohol. No cigarras. No. No puedes fumar. No. 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 No tienes relación con una mujer nunca. No puedes tener sexo con una mujer. No. 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 Bueno, pues el rabio. Una cárcel en Tailandia. Claro, pues ya está. Efectivamente. Una cárcel en Tailandia. Voy a dejar aquí el vídeo para que no se haga muy largo. hay más cositas que seguramente os saqué en otra publicación ¿qué opináis? os iba a dejar también un trocito de algo de hemeroteca que os he dicho al principio una sorpresa con cositas, pero esto lo voy a dejar para otro vídeo mejor, ¿vale? para que no se haga muy largo y muy extenso, os leo os mando un abrazo y un saludito